El escritor Fernando del Paso recibió el premio José Emilio Pacheco a la excelencia literaria, el cual otorga la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2015. Muy a su estilo, del Paso recordó su amistad con el escritor y se refirió contundentemente a los sucesos que se viven en México, sobre todo a la inseguridad. Como si estuviera dialogando con José Emilio Pacheco, quien murió en enero de 2014, el autor de Noticias del Imperio, inauguró la Feria 2015, que en esta ocasión tiene como invitados especiales a la Universidad Autónoma de Yucatán y al gobierno del Distrito Federal. Este es el discurso íntegro de Del Paso. Señoras y señores, querida familia, estimado Rafael Morcillo López, director de la Feria, estimado jurado del premio José Emilio Pacheco a la excelencia literaria, distinguida profesora Sara, distinguidos anfitriones meridenses, queridas Cristina Pacheco y Cristina Rubalcaba, querido Rafael Tobar y de Teresa, querida Elena Poniatowska, queridos Vicente Quirarte y Elizabeth Corral. Así dice uno de los poemas más hermosos y valientes que conozco. Su autor es José Emilio Pacheco. Enseguida, el poeta agrega, pero, aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques, desiertos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. En esta ocasión en la que vengo aquí a Mérida a aceptar y recoger un premio literario que lleva tu nombre, José Emilio, quiero aprovecharla para decirte algunas cosas a ti, que fuiste mi amigo y mi colega durante tantos años y sobre todo que fuiste un gran poeta por mi admirado, mi querido bate. Quiero decirte que yo también amé a tu manera a esa patria de los cuantos bosques y ríos y de la ciudad monstruosa que fue tu cuna y la mía. Quiero decirte lo que tú ya sabes, que hoy también me duele hasta el alma que nuestra patria chica, nuestra patria suave, parece desmoronarse y volver a ser la patria mitotera, la patria revoltosa y salvaje de los libros de historia. Quiero decirte que a los casi ochenta años de edad me da pena aprender los nombres de los pueblos mexicanos que nunca aprendí en la escuela y que hoy me sé solo cuando en ellos ocurre una tremenda injusticia, solo cuando en ellos corre la sangre. Chenaló, Ayotzinapa, Tlatlaya, Petaquillas. Qué pena, sí, qué vergüenza que solo aprendamos su nombre cuando pasan a nuestra historia como pueblos bañados por la tragedia. Qué pena también que aprendamos cuando estamos viejos que los rarámuris o los triquis mazatecas son los nombres de pueblos mexicanos que nunca nos habían contado y que solo conocimos por la vez primera cuando fueron víctimas de un abuso o un despojo por parte de compañías extranjeras o por parte de nuestras propias autoridades. Parece mentira, José Emilio, que hayan pasado tantos años y todavía no hemos aprendido a no mancillar ese fulgor abstracto que alimentaba nuestra pasión por la patria. Qué pena, sí, qué vergüenza. Querido José Emilio, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Hace poco más de un año que te fuiste y no tuve oportunidad de hablar contigo de tantas cosas como hubiera querido. He sido un mal lector de tu obra y me arrepiento. Pero ahora estoy dispuesto a llenar este vacío con el recuerdo de tus palabras, de tu presencia y de tu lucidez. Nunca como hoy día me pregunto qué hicimos, José Emilio, de nuestra patria. ¿A qué horas y cuándo se nos escapó de las manos esa patria dulce que tanto trabajo les costó a otros construir y sostener? Ay, José Emilio, sí, dime cuándo empezamos a olvidar que la patria no es una posesión de unos cuantos, que la patria pertenece a todos sus hijos por igual, no sólo a aquellos que la cantamos y que estamos muy orgullosos de hacerlo, también a aquellos que la sufren en silencio. Tú mismo lo dijiste. Los pobres, tarde o temprano ellos, en masa, heredarán la tierra. Tú nos invitaste a admirar su paciencia, pero ¿hasta cuándo, José Emilio? ¿Hasta cuándo? Ese día no parece llegar nunca. El apocalipsis, como tú dices, todavía tiene que dar paso a varios comerciales y el centauro y el unicornio no han resucitado aún. Cuando me enteré que había sido honrado con el premio que lleva tu nombre, José Emilio, una andanada de recuerdos se me vino encima. Éramos muy jóvenes y teníamos toda la vida por delante y toda la patria también. Pero, ¿qué patria, dime? ¿La de nuestros padres? ¿La de nuestros abuelos? ¿O la sola patria nuestra? Dime, José Emilio, ¿cumplimos? Hoy que el país sufre de tanta corrupción y crimen, ¿basta con la denuncia pasiva? ¿Basta con contar y cantar los hechos para hacer triunfar la justicia? ¿Es ético aceptar premios por nuestra obra y limitarnos a agradecerlos en público como lo hago en estos momentos? No lo sé, pero vale la pena plantear si nuestra posición sirve para algo. Algo se está quebrando en todas partes, decías en uno de tus poemas. ¿Algo? Sí, mi corazón ante todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y se quiebran mis palabras. Ay, José Emilio, yo no sé para qué me meto en estos bretes, si bastaría acudir aquí y aceptar el premio, pero no puedo quedarme callado ante tantas cosas que se nos han quebrado. ¿Qué se hizo del México post-68? ¿Qué proyecto de país tenemos ahora? ¿Qué proyecto tienen quienes dicen gobernarlo? Me permito citarte una vez más. Conozco tu país, decía el gringo. Pasé una noche en Tijuana. Estas son las palabras que me sé de tu idioma. Puta, ladrón, auxilio, me robaron. ¿En qué se diferencian estas palabras de político, autoridad, socorro? Me extorsionaron. Ay, José Emilio, ¿qué hemos hecho de nuestra patria impecable y diamantina? Insisto, José Emilio, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Lo que te puedo y quiero decir ahora es que estoy viejo y enfermo, pero no he perdido la lucidez. Sé quién soy, quién fuiste, y sé lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Lo único que no sé es en qué país estoy viviendo, pero conozco el dolor de la corrupción. Dime, José Emilio, ¿a qué horas, cuándo permitimos que México se corrompiera hasta los huesos? ¿A qué hora nuestro país se deshizo en nuestras manos para ser víctima del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia? Ay, José Emilio, ¿de qué nos sirve recoger aquí y allá premios y reconocimientos mientras nuestro país se desprestigia ante los ojos del mundo, mientras México se mexicaniza para estar de acuerdo con sus películas y las más negras de sus leyendas? Ay, José Emilio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer con 23 mil desaparecidos en unos cuantos años? ¿O son 23 mil 43? ¿Y cómo sabremos quiénes son culpables? ¿O vamos a fabricar culpables por medio de la tortura, como es nuestra costumbre? Ay, José Emilio, no sé qué más decirte, no sabes qué triste estoy. Acepto el premio que tiene tu nombre, porque sé que se me da de buena fe, pero sin antes subrayar que lo más importante en la vida no es recibir galardones, aunque se merezcan, sino denunciar las injusticias que nos rodean. Te hablo, José Emilio, desde luego en español, la lengua que nos fue impuesta a sangre y fuego por los conquistadores y que ahora es tan tuya y mía como lo es de cualquier habitante de España misma, pero creo que también es una vergüenza que tengamos que vivir muchos años para enterarnos de la existencia de más de 60 lenguas en nuestro territorio, por ejemplo, Huixarica o Kikapo. Cada vez que el grupo indígena que habla una de esas lenguas sea víctima de un despojo, de un ultraje a la sacralidad de su territorio, o cuando el río o los ríos que lo sustentan se vean contaminados por una empresa minera o por la irresponsabilidad de las autoridades o por la fracturación salvaje en busca de petróleo o gas shale que amenaza con consumir millones de litros de sus reservas acuáticas. No me queda, José Emilio, sino despedirme y para ello utilizaré la segunda lengua que se habla en esta hermosa ciudad anfitriona de Mérida. Descansa, José Emilio, descansa, que la justicia llegará a México con su fuerza y aliento. Gracias, José Emilio, y gracias a todos ustedes. Espero que nos encontremos una vez, una vez más, cuando nuestro país sea de nuevo nuestro. Y por si acaso mis palabras no hayan sido suficientemente explosivas, termino con una auténtica bomba. Gracias.